No Si creo que ha de haber salido corriendo en el marido 3, 2 A ver Oiga, pero me da miedo ¿Cómo le hace este, oiga? Parece como si Pero eso chambia A ver, échale viejo ¡Aba, aba, aba! Ya're Le tiembla la piel, le tiembla el teclado Ya, oiga, ya